Conéctese ya. Actualícese con Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. La Cámara de Comercio de Bucaramanga hace veeduría a las obras de construcción de la doble calzada Bucaramanga-Cúcuta hasta el sitio conocido como Cuesta Boba. El balance es desafortunado en razón a que los diseños se hicieron posterior al contrato, no responden a la necesidad de la construcción final a la que se debe llegar. Porque de los 62 kilómetros que se iba a hacer de doble calzada, la meta física se redujo a que se hicieran 38 kilómetros y solo se han construido 3 kilómetros de doble calzada. Se tiene una inversión de unos 231 mil millones de pesos que ya han sido ejecutados en obras y que corresponde más o menos al 50%. El gobierno nacional a través de Invías invierte 447 mil millones de pesos en esta vía.